hola chicos y bienvenidos a mi canal hoy les presento este vehículo increíble de jex pacific se llama mexto track y mirad no sólo que puedes llevar hasta 25 más que su propio peso pero también puede subir paredes o superficies de acero vamos a ver la caja por el otro lado aquí nos muestran cómo conectar el remolque y también otros vehículos que podéis coleccionar vamos a abrir la caja a ver el contenido este juguete viene con un remolque que va acoplado al vehículo tiene seis ruedas y es bastante grande para poder cargarle cosas y por aquí se puede acoplar al vehículo es muy fácil tenemos cuatro conos señalizadores de color naranja y vamos a ver el vehículo el vehículo es de color azul aquí tiene unas pegatinas por aquí ya les mostré cómo se va acoplando al remolque es un vehículo con ruedas grandes para terrenos difíciles y también las ruedas son de caucho oscuro a ver si lo vamos a acoplar a su remorque. ¡Eso es divertido! A ver si tenemos cargas más pesadas. ¡Vamos a intentar! ¡Muy bien! Ahora dos cajas de Play-Doh. A ver si puede con tres cajas de Play-Doh. ¿Cómo si no lleva nada? ¡Cuatro cajas de Play-Doh! ¡Este juguete es fantástico! ¡A ver si puede saltar! Ya les dije que este autovigículo es para terrenos difíciles. Bueno chicos, muchísimas gracias de mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Y si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a mi canal para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video chicos! ¡Hasta el próximo video chicos!